¡Hola! ¿Cómo han estado? ¿Por ahí estén muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer ¡Woohoo! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Híjole! ¡Híjole la ratatouille! ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡No te pases chicos! ¡Ah! No, 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 no puede ser, hay un queso, hay un queso ¡Ah! ¡Ah! ¡La ratatouille me comió chicos! Tenemos que encontrar todos los quesos y las llaves para poder fugarnos y así poder lograrlo Ok, aquí hay un queso, listo, tenemos un queso de nueve, lo estamos logrando chicos ¡Yiii! ¡Yiii! Viene para acá, ay no, si viene ¿verdad? Si viene, no, no, no viene, no viene, si viene, no, no, ahí viene ¡Ah! ¡Yiii! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ah! 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 ¡Ay! No, 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 santo cielo, santo cielo, ahí viene la ratatouille ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡Ah! Es que de repente la méndiga viene, o sea, se escucha que está corriendo ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡La ratatouille! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Valeó queso! Vámonos, vamos a enfrentarnos a la rata. Ya estuvo suave. ¡Mira otro queso! ¡Oh! ¡Hay una llave, una llave, una llave! Chicos, ok, ok. ¿Tenemos esta llave? ¿O podemos subir por aquí? No sabía. ¡Oh! ¡No sabía esto! He encontrado un pasadizo secreto. Ok, chicos, vamos a ver. Por acá. Ok, hay otro queso. Chicos, estamos triunfando en este momento. Ok, ok, chicos. Miren, aquí está la de esta verde. Puedo usar la llave, ¿no? A ver. ¡Ábrete, sésamo! Ok, chicos. ¿Ya pudimos pasar por aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ya me morí, ¿verdad? Ya me morí, ¿verdad? No, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Moscuba! ¡Moscuba, qué está pasando! No, a ver. Me está tapando tu cabecilla. ¿Puedes hacerte paella, por favor? Mira, se atraviesa. Se empezaba a pelear, ¿no? Melisa se pelea en el Roblox. No, no es cierto, chicos. No peleen en el Roblox. ¡Ira, se me atraviesa! Oye, oye. ¿Tienes un problema acaso? ¿Tienes un problema acaso? ¿Qué? Se fue. Me tuvo miedo. No, no es cierto. No, no se peleen. No se peleen en el Roblox. No se peleen en el Roblox, chicos. Hay lámparas. Hay una puerta. Se ve tenebroso, chicos. Este, miren, una llave roja. Ok, hay que agarrar la llave roja. Listo. Y un queso. ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Delicious! ¿Qué pasó? No te vayas a caer, Melisa. No te vayas a caer. Ay, no, chicos. Siento que sí me voy a caer. A ver, chicos. Vamos a ver. Me caí. Me caí. ¡No! ¡Ahí viene la rata! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está la puerta roja. Ok, la puerta roja, chicos. La puerta roja. Ay, pero, pero ¿para dónde está la mugre esta? ¿Para dónde está la mugre? Ok, vamos a pasarle. Vamos a pasarle, chicos. ¿Qué es esto? Me dijeron que esta tabla la debo de poner aquí. ¿Listo? ¡Y! Ok, hay que ir por esa cosa azul. Vente pa' acá. Bien, bum, bam. Listo, chicos. Ya tenemos la llave azul. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá, mate! ¡Ah! 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 ¡Uy! Encontré dónde usar la llave azul. Ok, 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 ok. Ok, ok. No sé cómo le hice, pero... ¡Hemos encontrado otro queso! A ver, a ver. Ok, chicos, ya tenemos siete quesos. A ver. Ok, tenemos siete quesos. Si le salto, alcanzaré a saltar. No sé si alcanzaré a saltar. No se puede. Ok, ya vimos que no se puede. Pero no es por aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Muy rata! Amigos, ¿alguien metas al servidor a distraer a la rata, por favor? Ok, chicos, solo nos falta un queso. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me quedé atrapada, no puede ser. Me quedé atrapada. Ya vale y queso. Ya vale y queso, ¿verdad? Ya vale y queso. No, ya me quedé atrapada. No, ya vale. ¿Y luego cómo me salgo? ¿Cómo me salgo ahora? Oiga, ¿cómo me salgo ahora? Oye, oye, amigo, 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 por favor, ayúdame a liberarme. Eso no es asunto mío. No, no puede ser, chicos, me quedé atrapada. ¡No! ¿Cómo me salgo ahora? No, no se vale, ¿eh? La mugre rata fue la que me atrapó, ¿eh? Mugre rata. No, 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 no. Mugre rata. No, ya aquí me voy a quedar para siempre. O sea, ya. Ya. Ya estuvo suave. Aquí me voy a quedar atrapada para siempre y por siempre. Al menos de que ocurra un milagro. Tres días después. Dos mil años más tarde. Juego Cheese Escape. Termina mal, sale mal. Melissa termina llorando. Vale queso. Y la portada, la portada así llorando. O sea, ya valió queso porque me quedé atrapada en un queso. Así es. Y nadie me liberó. No, no se vale, chicos. No, no se vale, no se vale. No, no, no se vale, ¿eh? Saludos de YouTube. Saludos para Elitsi. Saludos. También saludos para Lilian Levy. Saludos. Saludos de Instagram. Saludos para Regina Martínez. Saludos. También saludos para Joana. Saludos, Jovis. Ya sabes que si tú quieres un saludo en el próximo video, puedes ir a seguirme a mi Instagram y mandarme un mensaje diciéndome, Oye, Melissa, yo quiero un saludo. O también puedes suscribirte aquí abajito y comentar, Oye, Melissa, yo quiero un saludo. Y amigos, espero que en verdad les haya gustado un montón este video. Ya saben que si les gustó, me pueden ayudar con un bonito like, suscribiéndose aquí abajito y siguiéndome en todas mis redes sociales, que están apareciendo por aquí. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós.